Cuando se hace un zumo, el 50% es residuo, cáscaras, pieles, semillas... Todos esos residuos acaban en el vertedero y son toneladas al año. Citrus Pack es un proyecto en el que vamos a utilizar todo ese residuo que queda al final, que son fibras, como reforzante en los plásticos. Plásticos biobasados, o sea, que vienen de fuentes naturales y luego, además, podemos coger esta botella o este tarro y tirarlo directamente al cubo marrón de compostaje. Soy Carolina Peñalba y soy una mujer que cuenta. Cuando llegué a ITIP el departamento era mucho más masculino, que en seis años ha cambiado mucho, ya estamos casi casi 50% mujeres y 50% hombres. Muy multidisciplinar, de mucha creatividad. Yo no sé si sirvo yo como ejemplo, pero sí que yo he tenido muchos ejemplos. Sí que hay más hombres en investigación, pero he tenido la suerte de tener muchas figuras femeninas en las que fijarme. Es importante que las distribuidoras participen de este tipo de proyectos porque el centro tecnológico puede tener una idea, pero si luego esto no llega al consumidor, pues no estamos haciendo nada. El consumidor puede cambiar el futuro del planeta, simplemente con pequeños gestos como en el momento en que va a comprar, pues elegir la forma más sostenible. Es un pequeño gesto, pero que puede hacer un gran cambio.